¿Qué se siente formar parte de la historia del Club Atlético San Lorenzo de Almagro? Es algo que no tiene precio. Realmente, en este momento vienen a mi recuerdo muchas cosas, como por ejemplo a los cuatro años de entrar en la pileta de natación de San Lorenzo en Avenida La Plata, en los hombros de mi madre. Estamos hablando del 11 de noviembre del 45 cuando fue inaugurada la pileta. De ahí en adelante, toda mi infancia y mi juventud fue en San Lorenzo de Almagro. Por eso que quiero tanto la vuelta a Avenida La Plata y creo que si una vez que volvamos a Avenida La Plata vamos a volver a ser el más grande del país, como fuimos en la década del 40. No hay ninguna duda y que nadie tenga ninguna duda de que eso va a suceder. Usted tuvo la suerte de conocer el viejo gasómetro y hoy es socio refundador, ni más ni menos. Mira, yo soy socio vitalicio, tengo 69 años de socio, en forma continuada, nunca dejé de serlo. Y además viví todo lo que fue Avenida La Plata en mi infancia y mi juventud. Y te puedo contar infinidad de cosas tan importantes en San Lorenzo, donde se formaron familias, donde se formó gente, donde aprendimos a nadar, aprendimos a hacer filatelia, a tocar instrumentos. Era algo maravilloso y tiene que volver a hacerlo como se está rescatando de a poco todos esos valores antiguos. ¿Y qué le diría al hincha que todavía no tiene su metro cuadrado? Le diría al hincha que recuerde que tuvimos un fundador como el padre Lorenzo Massa, algo maravilloso que sacaba a los chicos de la calle, hoy los estamos sacando nosotros. Y que no olvide que lo que le estoy diciendo, ojalá yo lo pueda ver. Y en el futuro, si nosotros volvemos a Avenida La Plata, con todo lo que significa Avenida La Plata y toda la parte deportiva y cultural, vamos a volver a ser otra vez, como dije antes, los mejores del país, como fue en la década del 40. No hay ninguna duda, no tengo ninguna duda y quédense tranquilos que las cosas se están haciendo muy bien. Ya hay más de 22.000 metros ubicados, todos con un poquito de esfuerzo y la gente con menores recursos son los que más han respondido. Un abrazo muy grande para todos los sanlorencistas y no olviden que San Lorenzo tiene el futuro directamente en Avenida La Plata, no les quepa la menor duda. Encima tenemos el Papa, ¿qué te parece? Seguro, claro que sí. Felicitaciones, socio refundador. Muchísimas gracias, te agradezco, sos la primera que me dice eso. A disfrutarlo. Gracias, gracias. Gracias.